Hola manitas, bienvenidos al primer vídeo del año 2021. En esta ocasión les mostraré cómo he hecho un organizador usando una caja de zapatos y unos envases de plástico. En esta ocasión son de cerveza, son de color marrón, pero cada uno puede hacerlos del color que quieran o de lo que tengan en casa. Vamos a comenzar teniendo una caja de zapatos. Yo he medido que en la caja me caben 6 cilindros, porque a la botella le quitaré las dos partes de abajo y de arriba. Y entonces me quedará el cilindro. Con una plancha caliente, cuidando de no quemarme, le he pasado los bordes para quitarles el filo y para que no hagan daño cuando ya está el organizador montado. Entonces, los he pasado muy poquito tiempo. Verán que no se pega ni nada, sino que más bien hace un borde más grueso y el cilindro se pone más duro, más resistente. Los he pasado los 6 y tengo aquí la caja y he confirmado que me caben 6. Me caberán 6 flojitos, pero en las partes donde no haya también me caberán cositas. He abierto la caja totalmente para forrarla. En esta ocasión estoy usando fieltro, pero pueden usar tela, pueden usar papel o sencillamente pintarla, porque es la parte de adentro. Entonces, yo la he hecho así, porque me da también más dureza la caja, porque quiero que me dure mucho tiempo este organizador. Entonces, ahí que tenía también fieltro y casualmente también lo tenía marrón. Y como marrón son las botellas, pues se me verán mejor. Entonces, ya forrado, voy a pegar las esquinas con mucho cuidado. Ahora voy a asegurar el pegado con una cinta de pegar, la que tengan. Esto es opcional. Una vez los tengo ya puestos, los voy a asegurar con silicona. Y ahora voy a forrarlos por la parte de afuera. Y he escogido un color verde, siempre en fieltro. Un forrado normal. No puedo dar medidas porque cada caja tendrá sus propias medidas. Trataré de forrarlo lo mejor que pueda. Y voy también a rematar la parte de abajo. Ahora, seguiré con la parte de las orijitas. Voy a pegar tela con tela. Y ahora tocará a la tapa. Voy también a forrarla. No forraré por la parte de dentro, porque si la forro me va a quitar tamaño y ya no va a entrar. Porque tela más tela va a ser un poquito de grosor. Entonces, voy a forrar con el fieltro por afuera, pero por dentro tendré que pintar. Voy a, si se dan cuenta, he cortado un centímetro más o menos más para poder hacer este doblez. Para poder rematar ahí con una tira de color marrón, que lo haré con color marrón. Y si se dan cuenta, lo estoy forrando de manera directa. Porque se me hace más fácil, porque si voy midiendo, pues pierdo un poquito de tiempo. Y a mí se me hace más fácil hacerlo así, pero cada uno tendrá su estilo y su manera. Aquí haré un añadido. Trataré que no se note y ya. Por la parte de dentro, tengo goma eva, que es la que voy a poner en la parte del fondo de la tapa. A las orillas, como les decía, perdón, a los lados, como les decía, he pintado para no quitar tamaño a la caja. Y ahora, a todo el remate, al contorno, pondré una perlita, pero trataré de ponerla muy bien, con bastante silicona, sin manchar, para que conforme el uso, no la vaya yo a arrancar, ¿saben? O que no se me caiga. Y aquí, un detalle bonito, que es del fondo de las botellas, voy a hacerle cortes a cada una de las secciones de, formando un pétalo de una flor, que me gustó mucho, la parte de abajo. La estoy cortando como formando pétalos. Ahora, con el mechero, voy a calentar, para que se vaya expandiendo, porque está muy tridimensional, y la quiero, pues, más plana. Entonces, ahora, pues, lo que me ha quedado mal, lo recorto bien, porque quiero que me queden muy bonitas. Haré dos, pero, como ya saben, esto es opcional. Cada uno hará lo que, la cantidad que quieran. Voy a hacer, con la perlita, un tallo, como una guía, más o menos, y ahí voy a pegar las flores. En el centro voy a pegar una perlita, voy a poner bastante silicona, ¿vale? Y ahí voy a ponerle el centro, que es una perlita. Pero, le voy a hacer unas hojas también. Voy a hacer tres rectángulos, y voy a hacerles ese corte, que hace como una hoja. Con la primera, he agarrado la plantilla para recortar todas iguales, y ahora, pues, las pegaré. La verdad que esto lo pueden usar para regalar, para organizarse ustedes mismos, como joyero, o en la oficina, para guardar cosas pequeñas. Vienen muy bien, y podemos hacer muchas, muchas cajitas. Veo que le hace falta algo, pues voy a ponerle con un rotulador permanente, color blanco, unas venas. Y este es el organizador de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!